Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal, espero que estén muy bien, bienvenidos a una nueva video reacción Y tenemos nuevo video de Bosser, tenemos las semifinales listas de esta liguilla de México Como siempre les digo, antes de arrancar a ver el video, dejen su like si les gusta, suscríbanse si son nuevos, así llegamos a los 20.000 suscriptores Comenten que les parece y vamos a ver, compartan, acuérdense también de compartir y vamos a ver como quedó esto, amigos, ya Bueno, para, para amigo Ok, que lindo, que lindo esto Ay, 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 tenemos América Chivas, habrá clásico nomás Habrá clásico y tenemos Cruz Azul contra Monterrey que viene a ganar el clásico Reggio a Tigres, a ver, vamos a seguir Claro Empataron Es decir, América pasó por ventaja A ver Bien, empezamos con la cruda Volpi, Micolta y Julio González Este fue el, el que ganó El errado de la fecha, por así decirlo Los mejores goles, el del Pocho Humán Pumba Vayan a votar a mi Twitter e Instagram para que no se vayan a llevar una sorpresa como Media Liga MX al ver que el nuevo objetivo de Memo Choa es el León, al menos aquí no desciende Pero si los contactos por parte de León para atraer a Guillermo Choa a ser parte de la fiesta Mira a León Bien, eh Ojo Si bien todavía no es nada concreto lo que sí es una realidad es que él Pelopalosa Está desesperado Y si quiere cumplir su sueño de sonceavo mundial Necesita equipo sí o sí Y León como va al mundialito de clubes Es la presa perfecta Ah, claro, porque León va al mundial de clubes de 2025 Pachuca América A ver la vuelta No hay más A partir de ahora están en mi poder Se acabó este stream Terminalo ya Si esto fuera una broma ¿Dónde está el chiste? ¿Dónde está la gracia? Para empezar ¿A quién le hicieron la broma? ¿Con quién bromearon? ¿O en un todo? ¿Dónde está el propósito objetivo de hacer esto? Con la incertidumbre de las defensas El tema de la delantera se equilibró un poco Porque Henry por fin se dio el sí para el ave Y ya firmó su renovación ¿Todo listo? ¿Todo listo? Hay bomba para el rato Vamos Henry Crack A pesar de que las águilas ya buscaban el reemplazo de Henry Tras su negativa para firmar La novela entre ambas partes dio un giro inesperado Luego de que se diera a conocer que el yucateco Siempre sí renovó su contrato Tras aceptar la oferta Y la razón parece ser un tanto oscura Fue lo de baja de la selección Y más rápido que vilar se escucha tronar palomitas Corrió por la pluma ¿Será esto un estate quieto por parte de Azcárraga? ¿Puede hacerse güey? Desde mi óptica Me parece que Henry va a tener simplemente que redoblar esfuerzos para regresar No me consta que sea una represalia por parte de la selección mexicana Por no haber renovado con el América Hasta donde yo sé No se trataría de una represalia Yo dale con mi repasón que les dimos a los pinches tragapastes Sí, de cómo el crossover con el grú fue un tremendo spoiler Ya que sí hubo un villano en el Azteca Bueno, a ver Bueno, a ver Uy, viene el arquero Los locales estuvieron jugando por media hora en la cancha Tusa Y con jugadas sin mucho peligro mantuvieron el dominio Hasta que uno de la trisecta Espérenme culeros, no empiecen sin mí ¿Quiere qué milagro? ¿Milagro? Milagro sería no ver un jugador falso cristiano cometiendo pendejadas Y lo mejor es que este pelos de pucha con esa chingadera mató a su equipo Mató a la trisecta y hasta su contratación ¡Nooo! Decime que esto no fue hoy ¡No! Amigo, con lo bien que había salido jugando el equipo Y este hijo de puta hace eso ¡No! ¡Qué bolazo, lúo! ¡Meter el camión y hasta el niño futuro botarga! ¡Mira la cara! ¡Uf! Aparte mereció Y la tónica del juego se mantuvo Salvo que uno que otro intento Tuso Como el de Chiquito Sánchez Que era uno de los pocos jugadores visitantes Que sacó la gasta por su equipo ¡Chiquito solo! ¡Rondón chiquito! ¡A la pelota! ¡Paso apenas! Los once Tusos estaban metidos en su área Defendiendo colgados al poste desde el minuto 30 Ignorando por completo que con uno solo Él la ve los eliminaba Tremendo estilo ratonero Sigo sin comprender Cómo esta cosa nos traía a todos pendejos en la corta Y en su final del 2007 ¡Chíngatelo, millejito! ¡Cifragato con Yadio Vergallo! Desde que llegaron los torneos Corto se han enfrentado en siete ocasiones En Liguilla De las cuales en cinco les metieron El Chaurito y una de ellas Fue una final ¡Oh! ¿Penal? Fueron minutos de agonía total Y dentro de la desesperación El Cuauhtémoc Blanco versión de té brasileño Prefirió meter a Salvador Reyes A pierna cambiada Que a usar el inestable de Kevin Álvarez Que entre su pelo y la trisecta Anda pensado en todo Al menos en fútbol Y no nomás el pelo Y el podcast pedorro No olvida a Wendy seguramente Tuso se puso a ratonear De forma inverosímil Y los aires de remontada Se sentían en el aire El ave estaba respirando En la nuca En la meta a Tusa ¡Uuuh! Así como Maradona Con dos kilos de harina El tiempo se consumió volando Y si bien el equipo visitante Buscó matar tiempo El agregado de ocho minutos Era un tanto exagerado Sin chillar perra Los diez cambios se quemaron En el segundo tiempo Me mataron al Henry dos veces Y el gol llegó al 93 Por justicia En el 93 Eso gol americano Amigo terrible El gol fue polémico Porque muchos pedían Un saque de manos En favor de Pachuca Que finalmente fue cedido A los locales Lo que provocó el gol A mamarla Claramente el güey del Pachuca La toca al final Porque la trayectoria Del balón cambió Claro Sí Eso qué cabrón Saca las rojas Que les perdonaron ¡Uuuuh! Se cansan de robar Esos culeros A ver si con mis chivas No la quieren aplicar ¿Cansarse? Ese es su deporte favorito Friday Por primera vez en mi vida Siento que He robado suficiente Vender Reacciona Lo siguiente No sé qué me pasó Vamos Me cuento A robar Robar y robar Ya terminaron de berrear O es que están abriendo El paraguas tan pronto Si robamos Pero los corazones De todo el fútbol mexicano Porque les dimos Crank Al equipo de niños Triki Y en este torneo Amigo A minuto 93 Igual mereció Por lo que dijo Este tipo Tu primera media hora Se jugó en el campo Del Pachuca Se murió Bien América a la semi No finalizó calientito El chiquito Sánchez Era uno de los que se vio Más encendido con los árbitros Y mientras unos se pusieron A hacer ademanes Que pudieran acarrarle sanciones El sondeosa Por cierto Podría ser castigado Por estos gestos Al igual que algunos otros De sus compañeros Del otro lado Pura felicidad Y de aquel ame Que tiene miedo En el juego de ida En la vuelta Fueron puras porras Y sonrisas Y burlas Y hablando de Quiñones Podría ser este El último torneo Del colombiano naturalizado Porque un equipo árabe Está listo Para aventarle Petro dólares En la cara A Emilio Azcárraga Tiene una mega Oferta Quiñones Tanta plata Uy Y ponen eso amigo Re barderos Fútbol amigo Cine Toluca Chivas Los diablos Claro Ya dijo Que ganó Tres puntos Un lugar Primordial En la enseñanza Media y el Trinante superior Actualmente en México Pero no era el único Desconcertado Todos los rojiblancos No se habían dado cuenta De que este pedo Ya había arrancado Cambio de frente Aquí puede ser Para el Colombia Ser personal Le cuesta trabajo Chivas estaba aplicando Un pachuca Y su primera chance Llegó hasta los 20 minutos Con un disparo muy flojo Perdió el Takeshi Viene Pavel Pérez Viene Pavel Opa Bueno 1 a 0 Era Gano Chivas En la ida Alexis Nada El arquero rojiblanco Sin duda anda inspirado Con su llamado a la selección Salvando a su equipo En varias Uuuu No bolu Antes de terminar La primera parte Se desató el conata de bronca Entre Ricardo Amarin Y Alexis Vega Que se enfrascaron En varios insultos Y que con la cámara lenta Pueden molderle los labios Al amante de los Smirnoff De Tamarindo Llamarle Amarin Puto Muerto Le piden calma Que no se precipita Al momento de despejar Para que aprovechemos Esa cualidad Los de Ah estaba picado Eh Desgraciado borracho Propenso a cirrosis hepática Pero mi marín mantuvo la cordura Justo antes de que terminar El primer tiempo Surgió otro conata de bronca Tras una plancha de meneses Sobremoso Quien se le fue encima A Marcel Ruiz Por darle un balonazo Cuando estaba tirado Dos contenciones Van a la misma jugada Y termina Va No fue nada Mío esta Ay Gago eh Jugó atrás Gago Mierda boludo Minutos Vayan García Se mandó un pisotón Sobre el nene Beltrán Y se cerramos Al igual que su similar En el juego de la B Con llena dos santos De famarilla El guame no disparó El guame no intenta No no Es roja Muy bien roja Seguían atacando Facundo Pereira Se lanzó un trayazo Donde el tala Llegó a rozar la pelota Y el poste Hizo el resto No Que zapatazo Era de no creerse Si estaban repitiendo Lo del ave Contra tusos Uno estaba ataque y ataque Mientras que los otros Estaban colgados en el poste Dios que gozada Primero al influencer Pedorro Y ahora al anciano Pobre gringo Que ni español sabe Seguramente se inventó Algunos insultos frijoleros Para el manutentor Del hijo de Dreyfus Luego de cagarla De esta manera No Que bien todo el boludo Chicharito Chicharito No Le pegó como el culo Chivas Él estaba pasando En modo Raúl Arias Y que dependían De puro latigazo Con Chicharito Chicharito ¿Qué? No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Justo a los 79 minutos Llegó la tragedia rojiblanca Y el aparente premio Para los locales Que estuvieron proponiendo Como una novela Llegó el ex En busca de revancha Igual de Toluca Hizo un recorte Para quitarse al chiquete Y fusilar a Rangel ¡Qué golazo! Un final de ensueño Por el güey Que se quedó dormido Como tres años Que su festejo Demostró como su amor Por el rebaño Se esfumó ¿Por qué? A mí no festejo así Pero de nueva cuenta Apareció el héroe chiva Desde el bar Santander revisó minuciosamente Y encontró un salvador Offside ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! Pese a que se añadieron Siete minutotes Nada sucedió Y Toluca con todo Y el domador de centauros En este torneo ¡Se murió! ¡Se murió! ¡No, amigo! El marcador se mantuvo en ceros Lo suficiente para que el rebaño avanzara Y si las cosas seguían su curso Con pumas y cruz azul Su rival se transformaba En el clásico nacional Nomás hay que cuidarnos De las ayuditas.com Sí, así como las tuyas Con tu chivander Ya mejor no se peleen E imagínense que en cada juego Tienen a su árbitro favorito Es bonito, ¿verdad? Perfectamente equilibrado Como todo de Vesta Bueno Pumas, cruz azul Amigo del pueblo Amigo del pueblo A ver a qué horas, cabrón Como siempre haciéndote güey con mi máquina Y como el Dibu Martínez Atascándose autogoles en la Premiere Tú rellenas esta madre como pa... Sí, al Dibu El arquero con más autogoles Ah, pues para que te sigas quejando Pues, ¿qué crees? Dale, Leones Que la tribuna canta Udeje Un otro final más de expansión Donde a todo el mundo Les vale 500 hectáreas De la más venuda Se jugó el partido de vuelta Entre Leones Negros y Atlante Dos históricos del fútbol mexicano Hoy completamente olvidados En una liga que se encuentra en el limbo Fierro, servicio de cabeza Todavía Gol A pesar del gol Atlante con su ventaja de 2-0 en la ida Con tranquilidad Le dio la vuelta este pedo Pero mira, ¿qué es esto? De forma grosera Y terminaron Igual te ríe la gente, ¿eh? Si es el ascenso, ¿no? De Guadalajara Meta la área a Durán Durán Por la meta Gol El potro El potro Gol Lastimosamente ese trofeo sirve para dos cosas Porque aunque le gane a Cancún El campeón de campeones No sube nadie Vaya, un trofeo de un premio Pero qué porquería Es de expansión ¿Cómo no sube? Ya, no tire su basura para acá Ah, claro Ahora sí, ya, coloro A estos dos equipos nos traen recuerdos de antaño Cuando todavía estaban en primera Y el profe Cruz dirigía equipos Este, ya va a regresar Ah, no, maneta Ya hay pláticas Y estoy corroborado Con José Guadalupe, el profe Cruz Capete Croy Capete Croy Si Puebla no logra Sacar A Gerardo Espinosa De lauca Entonces Pepe Cruz está Encaminado prácticamente A hacerse cargo Del equipo poblado ¿Quién más? El único que podría decir sí A un bajo presupuesto Y temas de cociente El profe Cruz Que ya dirigió el Puebla como 70 veces Ya fue descreogenizado Smithers, vámonos No estoy bien descongelado Tontería Siéntese y descansa un poco Eso No, tenemos un pequeño problema aquí No siento nada debajo de la faja Ahora sí, mi chamo Bueno, a ver Recordemos En la cancha de Pumas Ganó Cruz Azul 2 a 0 La colgó El turco Todavía sin recuperarse del reset El extremo ahora convertido En delantero de la máquina Tuvo otra que al menos Ahora supo a dirección de portería Pero Julio supo evitarlo No, amigo Regalado Pumas Del lado universitario Piovi se ganó la amarilla Cuando planchó a Leo Suárez A lo que yo vine Fue a esto Ah, el todillo El mismo Suárez Quien cobró el tiro libre Cuatro minutos después Hubo un choque de cabezas Que dejó medio atontado Rotondi Y dos minutos del final Del primer tiempo Piovi utilizó su mano Y un poco de su ki Para desestabilizar a un Memo Martínez Que parecía haber sufrido Una convulsión en el aire Ah, ya viene Monroy Con el servicio Buscando al Memote Empujón dentro del área O no, que dice el árbitro No, no, no Pero lo importante aquí Es como el pelo de cotonete usado Le puso un centro de gol Al Bruno Mars colombiano Que terminó fallando No Ah, muy alto Muy alto le quedó Espérate Que para cagadas La que se vio después Mi sueño hecho realidad También nominar al Muay Por terminar arrastrándose Cuando solo tenía que empujar Ya no más faltó El Manos Huangas Para mi póker De pendejos favoritos No, amigo No, eso No Ay, no llegó nunca Boludo No llegó Tras una primera parte Sin goles El Chemito seguramente Manchó sus calzones Al sentir cerca Aquellas historias de terror Del Cata Domínguez Como protagonista Golazo Boludo, golazo El Memote Todo el Cemental Estilo Oriberto Murrieta Fuerte el chino Dentro del área Sigue el chino Saca el remote El Memote El Memote El segundo El Memote No Pero viejos de meter gol Mejor recibieron su respectivo martillazo en el ano Con un perro golazo De un perro golazo De un perro golazo Nathan Silva En modo Lucas Castromán Le aplicó un codazo Ángel Sepúlveda Ganándose la roja Cuatro minutos después El cepillín Versión futbolista Sacó la casta Por su equipo Uy, golazo A ver El dato El pelo Otro gol Y sigue amigo Que golazo Pará Amigo Pará Mira nomás La exhibida Que se dio La pendeja Reencarnación Del Pollo Saldívar Que no solo fue meado Sino que ojalá Me lo castiguen Por cerdo Uhhh Nuestra cábala De 33 Y nuestros 3 sacrificios Están con madre Vamos por los regios Porque todos saben Que el tano de semis No pasa Porque No hace nada Con la victoria cementera Se decretaba El clásico nacional Y se aseguraba En semis A tres de los cuatro grandes No sé por qué Se empecinan A decirle grande A los gatos Si su grandeza La inventó El señor Que le ve Lo mamado Pulido A ver El dato Es Shush Los pumas Con su mano Llegaron a 13 años Sin presumir Ser campeón Con esto La uname Empató Su racha Más larga Sin campeonatos Entre la tercera Estrella En el 91 Y la cuarta De clausura 2004 Mierda ¿Quieres que te guise Un chicharrón? ¿Un pedazo de jamón? ¿O prefieres Pollo frito? Mi amorcito Déjamelo a mí Que este pedo Fue personal Los imbañables En este torneo No, 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 no Se murió A mí esas imágenes Te ponen Te liquidan Bueno Vuelta El clásico regio Una edición más Del Delroy Regio Que arrancó con un Rayados con ventaja De dos goles Por la posición Y el 2 a 1 En el volcán Y como se hizo costumbre En esta liguilla La polémica No pudo faltar Jorge Rodríguez Se mandó un pisotón A Gorriarán Pero Hernández No dejó ni amarilla Uy No tuve al manos Guangas Pero si su versión Argentina Gracias Dios Por tantas bendiciones ¿Gual de taco Odiña? Con el global empatado Los felinos Aún necesitaban otro Claro Porque tenía ventaja Monterrey Y no sabía esto Pero el partido Estaba tan parejo Que hasta en goles Olímpicos Se quisieron copiar Se prepara Bruneta Mete la pelota Que va a ser Uno del tiro de esquina La pelota Que se va cerrando Se va cerrando Mientras los de la cancha Se estaban agarrando A Regio Vergazos Con sus jugadas De ida y vuelta El remate de verde Que no se concretó Se da la media De este centro Suelta a Bruneta Quiñaga En la tribuna Lastimosamente Se estaban transformando En una situación hostil Aficionados de tigres Que se encontraban En la parte superior De las tribunas Comenzaron a lanzar Escupitajos A seguidores de rayados Que estaban abajo Al tiempo que los retaban A una confrontación Pese a la distancia Entre ellos Otro láser El gol de los Regios de Azul Se sentía latente Canales de Suda Puso un balón Que Luis Romo Remató de cabeza Para reventar el poste Lo dejando con Canales La va a meter al área Si lo hace El rebote cerca Con un tigres En modo tano Para pasar de semi Solo pudo observar Como Rayados Volvió a obtener Su ventaja Con el zurdazo De Canales Que aunque reventó El poste El rebote Le cayó a Jordi Cortizo Para el 3 a 2 A ver Que suerte Boludo Si, 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 si Si, si, si Otra vez necesitaban Dos goles Para poder avanzar Pero en la portería rayada No estaba el guacho Jiménez La puede meter al área Así lo hace el servicio El remate Que ahí terminó Y ahí terminó Ganó el Monterrey Y el mejor motivo Que tienen para bailarle Es que con la eliminación Felina Nahuel Guzmán Regresa hasta la jornada 8 Así que si, señores Ganó el Monterrey Y por partida doble No amigo, que es esto El alma que hay en nuestra institución Ahora el terror del Tan Ortiz No es precisamente la maquinola Sino su archinemes y las semifinales Con todo y que también se quitó otro coco del cine Ok, el Tan Ortiz nunca pudo pasar de semis No, amigo Bueno, y se enojaron Ok Y tenemos cebis Pero todos sabemos cuál es el que importa Y recordando las célebres palabras de la mamá de IMP3 Saludos desde Veracruz Cuando es el partido Cruz Azul-Monterrey Me vale madre A su perra madre La van a tener bien cabrona pa' votar No me gustaría ser ustedes, la neta No amigo, eso fue terrible Bueno, acá te van a mostrar todo de nuevo Así que nada Bueno, tenemos cebis Partidazo Tenemos el clásico entre América y Chivas Y tenemos Cruz Azul-Monterrey Que también es un partidazo Así que si les gustó Dejen su like Suscríbanse Y nos vemos en la próxima Chau chau ¡Gracias!